Ya llegó el día de ver a mis amigos, ¡es hoy! Llegó el día que tu hijo tanto esperaba, y tú quieres que tu protección vaya con él a todas partes. Por eso, acompáñalo a la Escuela CompediaShure, que contiene los cinco grupos de nutrientes que mejoran su estado nutricional y así fortalece sus defensas. CompediaShure, ayúdalo a llegar más alto y protegido en esta vuelta a clases. De lunes a viernes, a las seis de la tarde... Hay muchas personas que en estos momentos están luchando con su ansiedad, con la depresión, el miedo y la tristeza. Conéctate con uno de los programas más exitosos de la televisión. Los hijos son el mayor tesoro que Dios nos da. Cuidémoslos muy bien. La Rosa de Guadalupe. Y a las siete de la noche, llega una historia épica. Dios nos enviará al Mesías. Sigue la vida del hombre que cambió todo. Ahora comienza la misión que mi padre me confió. Jesús, conéctate de lunes a viernes a las seis de la tarde con La Rosa de Guadalupe. Y a las siete de la noche, llega la novela bíblica más esperada. Jesús, solo por Canal 6. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Sí! ¡Qué romántico! Esta es la verdad. Estamos diciendo que nunca has tenido un mejor amigo, es todo. Entonces, ¿cómo voy a conocer amigos? Es un concepto muy extraño. Si ves a un hombre adecuado, inicia una conversación e invítalo a una cita de hombres. ¿Ok? Debemos actuar civilizadamente, pero somos animales y a veces debes sacarlo. Inténtalo. ¡Ah! Grita, si no gritas te golpearé. ¡Ah! Te amo, brother. Sábado 19 de marzo, a la una de la tarde, en Éxitos del Sábado. Canal 6. ¡Conéctate! En Como dice el dicho, vive experiencias emocionantes. Da coraje, entre eso, las deudas que tenemos, lo lejos que queda la chamba, el transporte público, que es un nace. Porque en cada dicho hay una historia. Tú puedes seguir exponiendo tu vida como si no valiera nada. No sé de dónde saqué lo culo. No soy adoptado. Lo eres. Tu papá tiene razón. Como dice el dicho, de lunes a viernes a las 11 de la mañana por Canal 6. ¡Conéctate! ¿A dónde vas? Con la abuela. El lobo vive aquí. El asesino podría ser su vecino. Cree en la leyenda. Ten cuidado con el lobo. Toma tus cosas. Debemos irnos ya. Iré contigo. La chica de la capa roja. Domingo 20 de marzo, a las 3 de la tarde, en Éxitos del Domingo. Canal 6. ¡Conéctate! Muy pronto. La 94ta entrega de los premios Oscar. En vivo, domingo 27 de marzo, iniciando a las 4.30 de la tarde con la alfombra roja. Y a las 6 de la tarde, la ceremonia de los premios Oscar. Solo por Canal 6. ¡Conéctate! Estás viendo... Lo que la vida me robó. Entonces, si era cierto cuando Loreto me dijo que...